Bueno, sí, hemos hablado con la cooperadora del hospital, en primer lugar con el director, en segundo lugar con la cooperadora, en tercer lugar con las empresas, precisamente con las empresas estamos interesándolas para que participen de una cena solidaria que va a realizarse el día 30 de julio, una cena que cae día sábado, con la enorme gentileza de colaborar también de Casanús, ¿verdad? Que, bueno, siempre en estos hechos está partícipe. Así que creo que es una buena ocasión para acercarnos a dar una mano al hospital, que muchísima gente la da diariamente, no tengo duda de eso, pero esto va a nuclear esa ayuda en una jornada, en un día, vamos a interesar a los particulares, vamos a interesar a las empresas, porque cuando las empresas tienen algún problema de accidentología, en general se recurre al hospital, así que, bueno, de algún modo que también ellas estén presentes en esta situación. ¿Cómo se va a realizar la venta para aquellos que estén interesados? En primer lugar vamos a entrar en cada una de nuestras redes sociales, para interesar al gran público. Y vamos a ir a una gráfica para hacernos imprimir tarjetas, donde cada uno de los que puso en la red social su colaboración como vendedor, también ponga su número de teléfono para que podamos así vender. El precio va a ser de 250 pesos. ¿Y va a ser él? Va a ser el día 30 de julio, cae sábado. Así que, bueno, la población de Mercedes que puede ser o no paciente del hospital, pero que sabe que es un servicio público de suma utilidad, como lo son los bomberos, como lo son otras entidades que están al tope de los servicios públicos de Mercedes. ¿No es cierto?